La Sabiduría Divina La Sabiduría Divina La Sabiduría Divina La Sabiduría Divina Este regocijo en la creación y por allí vamos a partir comentando algunas cosas acerca del capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Proverbios. Bueno, tenemos que decir que la sabiduría es muy importante y esta debe alcanzar a todos. Dios creó toda vida humana y Cristo murió por cada uno de nosotros. Así que la sabiduría y el conocimiento de Dios y de la salvación que Él ofrece es para todo ser humano. Bueno, ¿sabes? Pensaba, en cuanto a la sabiduría, es un atributo que no se puede separar de nuestro Dios. Así como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Cristo es la luz, como decía también. Cristo es la luz también. Y también Cristo es la sabiduría. Son atributos que no se pueden separar del Creador. Y así como no se pueden separar también para nosotros, la sabiduría es elemental, básica, para tomar todas las decisiones. No la inteligencia, como a veces algunos la confunden, quizás, no muchos, pero inteligencia es una cosa, ¿no es cierto? Esta capacidad... O conocimiento. O conocimiento, pero la sabiduría es esta capacidad de discernir entre uno u otra cosa, entre el bien y el mal, y esto es lo que a veces nos complica. Fíjate lo que dice el verso 11 del capítulo 1, dice, Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Esta simbología, esta analogía, ¿no es cierto?, que está hablando aquí el sabio, cómo la compara la sabiduría es mucho más importante en nuestras palabras. Ahora, hay que ansiarla, incluso cuando él dice, no clama la sabiduría y da la voz, la inteligencia. Nota que está usando algunas palabras como eso de clamar. Dice, las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, me gusta esta expresión, porque dice que uno debería estar realmente atento a esto de la sabiduría. Dice, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Entonces, es algo que está siempre presente en el caso de quien la necesite, quien quiere ir y buscar esa sabiduría para tomarla, ¿no es cierto?, como parte de su existencia. Clama la sabiduría. ¿Qué expresión más bonita? Porque me da la idea, y de eso el capítulo 8 está hablando de Cristo, de alguna manera. Lo está desglosando de una forma poética, quizás, una forma proverbial. Así es, fíjate, lo que señala la sabiduría es cuestión de vida o muerte. Y tenemos que considerar esto, es algo serio. Estamos hablando de la sabiduría, el conocimiento de Dios, de la salvación. Estamos en ese terreno. No estamos hablando del conocimiento que se puede tener de cultura general, de otras cosas, no. Estamos específicamente conversando acerca de esta sabiduría que está relacionada directamente con Dios. Y tú ves allí que en el versículo 10, de otra manera lo dice, ¿no es cierto?, Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Y cuando uno coloca en balanza la plata y el oro, lógicamente el oro es de mucho más valor, más preciado, ¿no es cierto?, más precioso que la plata. Pero la plata también es hermosa. Pero él dice, recibid mi enseñanza, o sea, este consejo que él está dando, esta sabiduría, recibanla y aprecienla, búsquenla más que quizás la plata y el oro. Porque luego agrega y él dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cuando uno habla de piedras preciosas, la verdad las cosas que a veces los he entendido pueden comprender un poquito más esto que es una piedra preciosa. Porque tú puedes encontrar a lo mejor un diamante y encontrarlo hermoso, brillante, que da tonos con el sol, es una cosa maravillosa. Pero saber qué valor tiene intrínsecamente, qué es lo que sirve, yo recuerdo haber visto uno de ellos que lo tenían en una exhibición. Y al parecer era el diamante más grande que se había encontrado. Y claro, estaba protegido con cámaras, con virus, yo no lo podía mirar y yo vi una piedra. Pero me acompañaba una persona que entendía en esto y me dijo, oye, este es grandísimo, me dice esto, esto no tiene valor, me decía él. Y lo miraba de todos lados. Bueno, eso es una piedra preciosa que quien es el entendido, ¿no es cierto?, conoce el valor y lo hermoso que es. Pero ahora cuando uno lo aplica, la sabiduría dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Eso significa que debemos buscarla con mucha ansiedad porque ella está dispuesta, está clamando por nosotros. Bueno, aquí estamos comentando Proverbios capítulo 8, los versos que van desde el 1 al 21. Y tenemos que decir que en esto, 8 veces la sabiduría habla acerca de la veracidad de sus palabras. Ahora, podemos decir que la descripción de la sabiduría aquí es paralela a la descripción de Dios en Deuteronomio 32.4. Deuteronomio 32.4 dice, él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Dios de verdad es justo y recto. Claro, él está haciendo alusión a esta sabiduría. Bueno, en realidad desde el capítulo 1 hasta el 10 son proverbios acerca de la sabiduría. Va de alguna manera desarrollando esta idea y cada vez es un poquito más compleja porque detrás de este hombre hay mucha sabiduría. Él se sentó, escribió y lanzó lo que había en su mente, lo sabio que era y lo expuso en este libro. Es un libro maravilloso y de hecho este libro ha servido de doctrina para muchos, para la inteligencia, incluso fíjate que se descubre a un Dios maravilloso, un Dios creador, un Dios sabio que según algunos entendidos explican la idea de que Dios no puede estar sin la sabiduría porque es parte de él. Claro, como decíamos, no se puede separar. Y entonces es uno el que a veces desecha esta sabiduría y si él no lo desecha quiere decir que sirve de algo, por decirlo de una manera quizás un poquito liviana, pero no se puede vivir sin eso. Por eso es que la sabiduría clama para encontrarse con nosotros y que nosotros seamos sabios. Les agradecemos su atención en este día, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana, su programa, el diálogo bíblico, bendiciones. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, el verso 26, dice, ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pregúntese, ¿cuán bien refleja su vida la gran verdad de estos versículos? Piénselo, que el Señor le bendiga será hasta mañana.